El beso de mayo. Capítulo 2 Esta mañana he llegado a Edimburgo, acompañada por Annie y Patty. Mis primos están aquí. Se hospedaron en la villa de los Arley. Tienen aquí. La tía abuela no me ha permitido alojarme en ella. Pero en lugar de estar triste, estoy realmente encantada de su prohibición. Así podré escapar de su control. De tenerme que encontrar diariamente con Neil y Elisa. Me siento afortunada. Estir y Archie nos han propuesto dar un paseo en barca por el lago. Pero cuando hemos llegado, las tres a la orilla, nos han dicho, apenados, que en las barcas que quedaban solo hay sitio para dos ocupantes. Así que Archie montará con Annie y Estir con Patty. Todo resuelto. Por suerte, no hay sitio para mí. Así que me veo felizmente liberada de ese compromiso. La verdad es que no tengo ganas de pasar la tarde en el lago. Estoy ansiosa por ver a Terry. Solo quiero poder estar a su lado. Escuchar su voz. Y ver su maravillosa sonrisa. Así que me despido de ellos. Les dejo en el embarcadero. Y avanzo hacia una pequeña colina. Que sobresale en el lago. Es el lugar perfecto para poder encontrar a Terry. Me recuerda mucho a la colina donde nos vemos en el St. Paul. Seguro que él también se ha percatado de su similitud. Si está ya en Escocia, vendrá a reunirse conmigo aquí. Solo tengo que esperar pacientemente su llegada. ¿Seré capaz? Cuando llegó a ella, observó el cautivador paisaje. Tan verde y lleno de vida. Es un lugar en el que nunca había estado, pero me resulta tan familiar. ¿Será porque mi amado ha pasado sus veranos aquí? ¿Y el aire está impregnado por su olor? Me estiro en la hierba deleitándome de su fresco olor. Merecida en calidez del sol. Admiro el cielo azul sin nubes. Tan terso, tan claro. ¿Qué estará haciendo Terry? Rememoro nuestros besos, la calidez de sus brazos, el fuerte latido de su corazón, cuando toco su pecho y sonrío sintiéndome plena. Con esa magnífica sensación, recorriéndome voy quedándome dormida. De pronto percibo el tierno y acaramelado roce de sus labios, el calor de su piel. ¿Acaso sigo soñando? Abro mis ojos y su imagen me confirma que es real. Me mira con vehemencia, con necesidad, con urgencia. Lo atraigo hacia mí haciéndolo recostar. Rodeo su espalda con mis brazos y nos besamos sin importar nada ni nadie. Como si solo se tratara de una ensoñación. Estamos en la hierba tumbados, él sobre mí, besándonos desenfrenadamente, curando la añoranza de nuestros cuerpos. Cualquier mirada ajena nos castigaría en el acto. Pero no nos preocupa nada más que seguir demostrándonos el amor que invade nuestra ser. Te he echado tanto de menos, mis días están vacíos sin ti, dice hundiendo su cabeza en mi pecho. Siento su respiración en mi cuello, el peso de su cuerpo que me aprisiona, gentilmente. Paso los dedos por su fino y sedoso pelo acariciándolo cariñosamente, gozando de esa gloria. Esa gloriosa sensación. Yo también te he extrañado mucho. No puedes imaginar cuánto. Dijo girando mi cabeza para mirar a sus ojos que me muestran, que se siente halagado, pleno, pletórico. Mi amor, mi rebelde. ¿Cuánto he deseado poder estar así? No puedo evitar besar sus labios, que me sonríen. De pronto llegan voces desde el lago. Las barcas se acercan a esta orilla. Y en breve, seremos objetos de miradas intrusas. Claramente, reticente se separa de mí. Y nos levantamos fingiendo de estar allí conversando casualmente. Las pequeñas embarcaciones aparecen a nuestra vista. Me saludan. Y respondo levantando mi brazo. Han destrozado nuestro momento. Pero no les culpo. Nos ha pasado por aventurarnos en un lugar así. Por suerte, aún queda mucha tarde por delante. ¿Te apetecería venir a mi villa? Podremos pasar la tarde más tranquilos. Pregunta. Como si hubiera leído mi mente. Me encantaría. Respondo cogiendo el brazo que me ofrece. Adelantarme. Entrarme en su mansión. Es todo un desafío. Me siento inquieta por lo que pueda suceder al resguardo de la intimidad de esas paredes. Pero a su vez, no puedo negarme. Todo en mí me lanza sin remedio hacia él. Salimos de la colina hacia la villa. Cogidos del brazo. ¿En el lago? No hemos pasado desapercibidos. Elisa furiosa se cae de la barca. Teniendo que ser finalmente socorrida por Stiri Patty. Archie retiene el impulso de correr tras nosotras. Pero estamos tan invadidos por el amor. Que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestras espaldas. Al llegar a la villa, vislumbramos una imagen familiar. Es Eleanor, la madre de Terry. Pero ella vive en New York. ¿Qué hace aquí? Noto. Como Terry se pone tenso. Los músculos de su brazo están contraídos. Y me aprieta fuertemente. Sin ni siquiera percatarse ni mirarme. Seguimos avanzando hasta ella. Te dije. Que no te quería ver más aquí. Le hice con una mirada cortante. Y furia en su voz. Ella me mira con tristeza, sin saber ni qué decir. Hijo, te ruego que me perdones, te lo suplico. Cometí un error. Solo te pido unos minutos para hablar y explicarte. Le pide mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Terry suelta mi brazo y avanza más hacia ella. No tienes nada que explicarme. No te quiero ver más acá. Desaparece de mi vida para siempre. Le hice con rabia apretando los puños. No puedo aguantar esto. Terry quiere a su madre. ¿Por qué hace esto? Me acerco a él y cojo su mano suavemente. Terry, por favor, escúchale lo que tu madre tiene que decirte. Te lo suplico. Digo encontrando sus ojos, queriendo que los escuche. Candy, no sabes. Le tapó la boca. Con mi índice. Por favor, mi amor. Está bien. La escucharé. Solo porque tú me lo pides. Responde con resignación. Lo abrazo y noto como su tensión comienza a disiparse. Su madre me da las gracias con la mirada. ¿Qué? Habla tranquilos esta tarde. Mañana después de la escuela. Vendré a verte. Le digo. Y beso con ternura en su mejilla. Queriendo darle fuerzas. Él me responde. Asintiendo en silencio. Ha comprendido lo que estoy haciendo por él. Vuelvo al lago, pero ya no hay nadie. Así que me dirijo a mi dormitorio. Rezando porque todo salga bien entre madre e hijo. Que puedan abrir sus corazones sin enmendar tantos daños de dolorosa desaparición. Ayer casi no pude dormir. Estaba tan nerviosa pensando en lo que estaría pasando. Han acabado las clases por hoy. Voy hacia la villa de Terry. El cielo está como si quisiera comenzar a llover. En cualquier momento, pero no me importa mojarme. Quiero saber si todo ha ido bien. Y sobre todo... Quiero ver a Terry. La tormenta... Ha comenzado, pero no pienso volver atrás. Recorro... El enfangado camino hasta que por fin llego a su puerta. Mojada, pero al fin estoy aquí. Golpeo el pesado picaporte y enseguida... Se escuchan pasos. Pensaba que no vendrías con este tiempo. Pero si estás totalmente empapada... Exclama al abrir la puerta. Al instante me abraza sin preocuparme. Que lo moje a él también. Ven rápido. Me coge la mano y cierra el gran portón. Me lleva por un lago... Un largo y oscuro pasillo. En sus paredes... Observo los retratos de sus antecesores. Generación tras generación. Todos los Granchester. Uno a uno. Llegamos a una gran sala. Donde hay una chimenea. Nos acercamos a ella. Y Terry comienza a encender el fuego. Que prende en segundos. Es obvio... Que está acostumbrado a hacerlo. Por su gran destreza. ¿Cuántas noches habrá pasado solo en esa gran y oscura villa? Solo pensarlo me duele el corazón. Quédate aquí. Entrando en calor. Ahora vuelvo. Me dice poniendo sus manos sobre mis hombros con cariño. Y yo me siento tan protegida por él. Tan cuidada. Y amada. Que me dan unas ganas de llorar. Creo que nadie me ha demostrado nunca que se preocupa así por mí. Desaparece saliendo por la puerta hacia el pasillo. Un momento. Después regresa con una bata en sus manos. Ten. Quítate la ropa y ponte esto hasta que se seque. Dice poniendo la bata en mis manos. Yo... E intento responder. Enrojeciendo. No te preocupes. No voy a mirarte como la otra vez. Exclama con un tono juguetón. Mientras se gira y me da la espalda. Para que me cambie tranquila. Mi cara arde. Como la otra vez. Me siento ofendida. Pero a la vez. Extrañamente halagada. Y pienso que quizás no me importaría tanto que se girara mientras me cambio. Ese pensamiento me hace enrojecer aún más. Ya estoy. Le digo con las pocas palabras que puedo encontrar debido a la vergüenza de mis propios pensamientos. Cuelgo el vestido en el marco de la chimenea. Él se sienta en el sofá. Emplazado delante observando el danzar de las llamas. Me siento a su lado y le pregunto curiosa. ¿Esta bata es de tu madre? Huele muy bien. Me sonríe levemente. Sí. Es de ella. Me dijo que se la regalara a mi chica. Y que le diera las gracias. Sé que le quieres mucho. Y le digo. Y él desvía la mirada. He intentado odiarla. Pero supongo que no puedo. Confiesa riéndose de sí mismo. ¿Sabes, Candy? Yo nunca he tenido unos padres. Mi padre me llevó con el silencio muy pequeño. Mi madrastra no soportaba mi presencia y me atacaba constantemente. Mi padre me ignoraba, como si fuera una oscura mancha de su pasado. Solo quería desaparecer para siempre. Dejar de ser un estorbo en sus vidas. Dice amargamente. Veo como sus ojos se llenan de lágrimas. Siento su gran dolor. Su angustia, soledad y mi corazón se hace añicos. No somos diferentes tú y yo. Hemos crecido sin el calor de un padre y una madre. Sin importarles a nadie. Terry, quiero cuidar a ese niño. Solo y asustado que vive dentro de ti. Quiero protegerte para que nadie vuelva a hacerte sufrir. Quiero darte el amor y el cariño que siempre has necesitado. Una fuerza se apodera de mí. Me siento arcajada sobre él ante su mirada de asombro. Y tomando su cabeza en mis manos, la estrecho con fuerza en mi pecho. Él suspirando se abraza mi espalda. A través de la bata, siento el frescor de sus lágrimas derramándose. Y sus atenuados gemidos. Llora, mi vida. Yo estoy para ti. Estoy aquí para ti. Le digo en mi mente. Acaricio su pelo con ternura e intentando reconfortarlo. Unos minutos después, siento que ha vaciado parte del dolor que desgarraba a su interior. Noto que su tensión ha disminuido y dejado paso a la calma. Beso con mucho amor su cabeza. Y él le inclina hacia atrás lentamente. Sujeto su cara besando su frente, su mejilla y su mandíbula. Demostrándole que yo le adoro y lo admiro. Que no me importa lo que piensen los demás. Para mí, él lo es todo. Candy, gracias a ti he recuperado a mi madre. Eso es algo increíble. Pero lo que nunca te podré agradecer lo suficiente es que, de que te conocí, he encontrado algo por lo que vivir. Algo que ilumina mis días. Que me da sentido a mí hasta ahora mi triste existencia. ¿Qué es? Pregunto desconcertada. Eres tú, mi dulce pecosa. Tú me das fuerza para levantarme un día más. Para luchar contra mis demonios. Para creer que la vida es maravillosa. Si estás a mi lado. Sus ojos atraviesan mi alma. Sus palabras derriten todo mi ser. Quiero decirle algo, pero casi no me atrevo. Esas palabras saltan en mi interior. E intentan escapar de mi boca. Te amo, Terry. No he podido aguantarlas más. Tenía tantas ganas de pronunciarlas. Yo también te amo, Candy. Desde que te vi en ese barco, algo dentro de mí. Dijo que eras tú, la mujer que iba a amar toda mi vida. La única que he amado y la única que amaré. Dice lleno de emoción. Tiemblo por la gran curiosidad. Es algo grandioso. Me hace sentir. Mis lágrimas corren por las mejillas. Incesantemente. Dime que me amará siempre. Que nuestro amor nunca desaparecerá. Le pido mientras mi corazón suplica con todas sus fuerzas. Te amaré hasta el último día de mi vida. Estoy seguro de ello. Nada ni nadie podrá cambiar lo que siento por ti. Seré siempre tuya, Terry. Es una promesa de mi alma. Siento que puedo volar. Que flotamos sobre un algodonosa nube de tierno amor. Todo es maravilloso. Todo es maravilloso. Estar vivo es un sueño increíblemente hermoso. En aquel sofá se nos pasan las horas besándonos y mimándonos. Cuando la soledad de nuestro interior construyendo un nuevo camino entre nosotros. Muchísimo antes de lo que hubiera gustado, llega mi hora de regresar. Debo estar en la escuela a las siete o puedo llevarme un buen castigo. Ya no llueve. Podré regresar sin mojarme con mi vestido ya seco sin levantar sospechas. Me siento desolada al besar por última vez, antes de dejar en su villa. Sé que él tampoco quiere dejarme. No quiere que me marche, pero se esfuerza por ponérmelo fácil y se lo agradezco con todo mi ser. Llevamos casi un mes en Edimburgo. Estamos ya a la mitad de nuestras vacaciones. Paso las tardes con Terry en su villa. Me está enseñando a tocar el piano. Esa es una buena excusa para vernos tan frecuentemente. Si alguien decidiera preguntar a dónde me dirijo, cada tarde podría justificarme de esa manera. Pero aparte de tocar el piano, estamos disfrutando de nuestro amor. El amor, curando las heridas de nuestras almas y cambiándonos mutuamente. Nunca pensé que el amor fuera una sensación tan tremendamente compleja. Lo amo tanto que me duele. Siento que todo es tan perfecto que tengo miedo a despertar y que sea solo una fantasía. Es aterrador pensar que algo pudiera pasarnos. Intento contener mi temor, pero aflora cuando menos lo espero. Pero voy a ser valiente, no voy a guardar nada para mí. Viciaré. Voy a vaciar todo mi corazón. Sé que no puedo guardar nada, no con él. Me despido de Annie y Patty antes de marchar. Sé que les gustaría que pasara tiempo con ellas y mis primos. En el fondo me siento egoísta. Pero sé que, aunque me quedara una tarde con ellos, solo estaría de cuerpo presente. Mi mente se llevaría a él de la misma manera que sucede cuando estamos separados en las clases matutinas. Por más que intente centrarme en la lección, la intensidad de los recuerdos y emociones se apoderan de mi mente y una y otra vez, impidiéndome concentrarme. Así que prefiero seguir mi corazón y disfrutar esos días que van desapareciendo rápidamente en su compañía. Y voy a decir todo lo que esté en mí para que el día de mañana no tenga que decir que el tiempo me ha pasado y no pude aprovechar cada instante de mi vida. Al salir del vallado me encuentro con Archie y Steele que se esperan a Annie y Patty para pasear. Tenía previsto evitarles como suelo hacer, pero por lo visto esa tarde se han adelantado. —¡Hola chicos! —Les saludo avergonzada porque me han descubierto con la cesta para el picnic en las manos. —¿No irás otra vez con el inglés? —pregunta Archie claramente molesto. —¡Déjala, Archie! —dice su hermano captando su tono de rabia. —¡Déjame tú a mis tears! —Candy es muy buena. Ese delincuente no se merece a alguien así. Sus duras palabras me hacen daño y me enfado. —Archie Terry no es ningún delincuente. Es un hombre maravilloso y el hombre que amo. Me atrevo a decirle. No sé cómo han salido esas palabras de mi boca. Me duele enfrentarme a él, pero no puedo permitir que hable así de Terry. —Archie ve que me ha disgustado y su mirada se vuelve triste. —Sólo quiero protegerte. No quiero que jueguen contigo y te haga daño. —Lo sé, pero no debes preocuparte. Él cuida bien de mí. —Le digo y veo... —¡Algo! —se parte dentro de él. —Que durante mucho tiempo ha estado esperando una señal de mi parte. Algo que por desgracia nunca iba a llegar. —Archie es guapo. Un chico estupendo. —Pero... —No me enamoré de él. —El amor. —Es imprevisible. —E incontrolable. —Por mucho que quisiera, no podría dejar de amar a Terry. —De la misma manera que por más que lo intentara, no podía enamorarme nunca de Archie. —Entonces... vemos como las chicas bajan a reunirse con nosotros. Aprovecho para despedirme rápidamente. Sé que Terry me espera y es un hombre impaciente. Además, yo también estoy ansiosa de verlo cuanto antes. Las mañanas parecen eternas estando separados. Corro hacia el prado cercano a su villa. Él me estaba esperando. Apoyando en un árbol, mirando el inmenso lago, extendiendo la manta sobre la hierba y disfrutamos de la deliciosa comida con la mejor compañía. De postre, he preparado una receta que me enseñó Surlein. Tarta de calabaza. Espero que le guste. —¿Te apetece, tarta de calabaza? —¿De calabaza? Yo pensaba que era de melocotón. Responde con voz burlona, refiriéndose claramente a mis pequeños pechos. —Eso me duele, pero hincó mis mejillas fingiendo estar ofendida. Se acerca y las aprieta con los dedos, deshinchándolas. —No te enfades. Me encantan tus pechos, ¿en verdad? No sé cuál me gusta más. Dice pasándose un dedo por la barbilla reflexivo. —Este... me encanta. Dice tocando uno de mis senos, pero este se ve delicioso. También declara acariciando al otro. Estoy paralizada. Es la primera vez que toca mis pechos así directamente. No es un fino roce. Al coger mi cintuna, los está acariciando, mimando con sus dedos a través de la fina tela del vestido. Siento el calor de sus manos y por más que esté sorprendida e incluso ofendida por su atrevidad. Atrevimiento, la verdad, es que... adoro lo que me hace sentir. Me encanta su apasionado toque y su ardiente mirada. Sentado, abré sus piernas y me atrae hacia él sentándome y abrazándome por la espalda. Yo recuesto mi peso en él dejándome embriagar por sus manos, deleitándome con sus finas caricias. Entonces... —¿No quieres pastel de calabaza? Pregunto, casi en un gemido, sintiendo la humedad de su lengua en mi cuello mientras consiente mis senos con su más tierno roce. Siento que una extraña sensación recorre mi cuerpo. No es desconocida para mí. La he experimentado durante últimos días en sus brazos. Es como una necesidad arrolladora que no se contenta con nada. Siempre quiere más. Él me respeta a veces, creo que demasiado. A veces soy yo la que reclama aún más besos, sedienta de sus labios. Pero sé que hay un límite al que cada vez nos acercamos más y eso me asusta. Si llegamos a ese punto, él no puede contenerse. No sé si yo seré capaz de frenarlo. Mi urgencia interior me reclama de gritos todo de él y sé que su cuerpo le pide permiso. Nos acercamos temeramente cada vez más al abismo. pero no podemos detenernos. Terry continúa adueñándose de mi cuello con su boca y yo no puedo evitar gemir. Repetidamente su dulce castigo me lleva a la locura. Sé que está tan excitado como yo. Siento la dureza de su miembro palpitar rozando mi trasero. A veces no sé si esto es un deleite o una tortura. disfrutamos tanto pero a la vez es tan duro retener los instintos que se revelan en nuestro interior. ¿Puesta tanto frenarlos? Es un esfuerzo casi inhumano. Nos quedamos allí tendidos sobre la alta hierba oculto de la misma y de la mirada de cualquier paciente frenando poco a poco nuestros instintos contentándonos con disfrutar de nuestra compañía bajo el cielo de Escocia arrullados por la templada brisa estival deleitándonos con el meloso olor de las flores. Bueno aquí termina el segundo episodio estaba buscando un fafic que no tuviera nada de sexo pero si también está igual a los otros ay 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 ni modo besos y abrazos pero si entra un 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 todo